Bueno, como les contaba, me quedaron algunas discusiones intuitivas y prácticas del método de variables instrumentales, en particular el caso sobre identificado. Primero, de vuelta, fíjense que bajo el supuesto de exogeneidad, trivialmente z es igual a x, y fíjense que nuevamente, el estimador de variables instrumentales, el método de mínimos cuadrados en dos etapas, coincide con mínimos cuadrados ordinarios. Fíjense la siguiente cosa, ¿por qué? En la primera etapa del método de mínimos cuadrados en dos etapas, como x es exógeno, lo que hay que hacer es proyectar x en x, ¿está bien? Entonces, la mejor representación de x basada en x es trivialmente x. Entonces, eso es lo que hace que el método de mínimos cuadrados en dos etapas sea el de mínimos cuadrados ordinarios cuando x es igual a z. Es trivialmente esto, ¿no? Ahora, fíjense la siguiente cosa, ¿no? Déjenme escribir un poquitito, ¿verdad? Piensen en este modelo. Y es igual a x1, beta1, más x2, beta2, que por la magia del teorema de Fritzburg-Label, que estas sean dos variables o que sean dos grupos de variables, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, déjenme empezar pensando, todavía en el primer caso, que x2, x1 es endógena y que x2 es exógena, ¿está bien? La pregunta que les voy a hacer, supongamos, para hacerlo más sencillo, que este es un modelo que tiene nada más que dos variables, es, en este caso, ¿cuántos instrumentos nos hacen falta? Piénsenlo, paren el video como siempre. Bueno, casi todo el mundo cuando yo pregunto esto me dice uno, porque hay una variable en dos que le falta un instrumento. Pero acuérdense que, una cosa que yo les dije, que lo importante es instrumentar parámetros. Entonces, técnicamente, si yo tengo dos parámetros, hacen falta dos instrumentos, ¿está bien? Llega un momento en donde, vamos a afinar este lenguaje, en donde es correcto decir que en realidad hace falta un instrumento, pero en realidad hace falta un instrumento para beta1 y para beta2, ¿está bien? Fíjense que trivialmente, cuando las dos variables son exógenas, hacen falta dos instrumentos, pasa que tanto x1 como x2 pueden ser instrumentos de sí mismos. Entonces, siempre hacen falta acá instrumentos, ¿está bien? Como mínimo, ¿está bien? Entonces, mucha gente dice, no, acá en este caso hace falta un instrumento solo porque x2 es exógena. Entonces, en definitiva, si nosotros tuviésemos acceso a un instrumento para x1 que se llama, yo qué sé, por ejemplo, z1, ¿y para qué le pasa esto? z1, ¿está bien? Que está correlacionado con x1 y no está correlacionado con 1, Entonces, el conjunto de instrumentos válidos, acá es z1, x2, ¿está bien? Estos son los instrumentos válidos para este problema, ¿está bien? Punto número 1, punto número 1 que quería aclarar. Punto número 2, punto número 2, Supongamos que ahora x1 es endógena y que x2 también es endógena, ¿está bien? Y por la cuantita que les dije antes, ¿cuántos instrumentos hacen falta? Por lo menos dos, insisto, pero no porque las dos salen endógenas, sino porque hay dos variables, ¿está bien? Hay dos parámetros a estimar. Y piensen la siguiente cosa, que pensando institucionalmente, ¿está bien? Uno dice, bueno, mira, para x1, para mí el instrumento va a ser z1, y para mí el instrumento para x2 va a ser z2, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos válidos acá? Los voy a anotar acá, son z1 y z2. ¿Estamos, estamos? Entonces, acá les hago una pregunta. Supongamos que viene un investigador y me dice la siguiente cosa. Mirá, yo tengo un estimador que hace la siguiente cosa. Construye x1 cuadradito y x2 cuadradito, ¿está bien? En donde x1 es la mejor, x1 cuadradito, es la mejor predicción que se puede hacer de x1 en base a z1. Y x2 cuadradito es la mejor predicción de x2 que se puede hacer en base a z2. ¿Está bien? Entonces, después lo que hago es regresar y en x1 cuadradito y en x2 cuadradito. Pregunta, ¿por qué este estimador es subóptimo en comparación con el método de mínimos cuadrados o dineros en dos etapas? ¿Está bien? ¿Quién es la respuesta? No, no se la pienso dar. O sea, piense, quiero que lo piensen. Acá me espana en el video. Piénsenlo y después cuando tengamos alguna sesión sincrónica querría que me lo digan. Acá me acabo de dar cuenta que tengo que aclarar una cosa que es importante. Un momento, todo aquí para atrás. ¿Está bien? Fíjense en la siguiente cosa. Esto es muy chancho, pero no importa, ¿no? En la segunda etapa, también les voy a dejar como ejercicio, ¿qué es lo que pasa si en vez de regresar y asterisco en asterisco, lo que hago es regresar y en, perdón, vamos a borrar el ch. Si lo que hacemos es regresar, epa, me falta el lápiz, y en x asterisco. Y fíjense que por la estructura de la matriz P, es lo mismo regresar y asterisco en x asterisco que y en x asterisco. De vuelta, todo huele al teorema de Frechow-Label. Eso se los dejo para que lo chequen, por favor. Por favor. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que les dejé este ejercicio de pensar qué es lo que pasa con este estimador. ¿Está bien? Es importante eso. Muy bien. Bueno, resulta que el paper este que yo les conté de Andrés y Kruger, que yo quiero que lean, provocó una revolución. ¿Por qué? Porque de alguna manera disoció al método de variables instrumentales de los modelos de ecuaciones simultáneas. Entonces, a partir de ahí hubo todo un auge del paper este. De hecho, hay un paper famoso de Baum, Jagger y Baker, que también está en la referencia bibliográfica, que dicen, ok, pero el método de variables instrumentales tiene propiedades que son deseables desde un punto de vista sintótico. Fíjense que las dos propiedades que tiene el estimador de variables instrumentales, el mínimo cuadrado en dos etapas, son cuáles. Se las produjo de ustedes. Bueno, fíjense que la propiedad más bruta que tiene la propiedad de consistencia y normalidad sintótica y el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, además de ser consistente y asentóticamente normal, es un estimador eficiente en cierta clase, que es eficiente en la clase de estimadores de variables instrumentales que construyen estimadores a través de combinaciones lineales. Cuidado con eso. O sea, es eficiente dentro de cierta clase. Entonces, lo que Zagawa, etcétera, etcétera, dice, perdón, Zagawa no, lo que Baum, Jagger y Baker dicen es, ojo que esas propiedades asintóticas en muestras finitas son muy sospechosas. ¿Está bien? Entonces, esta es la típica situación en donde, lamentablemente, las propiedades de muestra asintótica, de muestra grande que tienen los estimadores de variables instrumentales, no proveen buenas representaciones para el caso de muestras finitas. ¿Está bien? Es un tema súper delicado y hace falta bastante tecnología, pero déjenme que les resuma cuál es el problema que tiene el método de variables instrumentales para muestras finitas. Primero, se puede mostrar que aun cuando el sesgo se pueda calcular, que no se puede, el estimador de variables instrumentales es cegado. ¿Está bien? Un trabajo importantísimo de Zagawa en el año 1962. Insisto, el sesgo no siempre se puede calcular, pero en algunas circunstancias en las cuales se puede calcular el sesgo, resulta que el estimador de variables instrumentales, aun cuando consistente, es cegado. Ojo con eso. Segundo, y esto está bastante bien detallado en Baum, Jagger y Baker, el sesgo, cuando existe, se aproxima al de mínimos cuadrados ordinarios cuando el R cuadrado entre los instrumentos y las variables endógenas tiende a cero. Este problema es mítico y se lo llama el problema de instrumentos débiles. Primero, no me pierdan de vista de que esta discusión es ene fijo. Ojo. ¿Está bien? No me pierdan de vista esta discusión. O sea, que esta discusión es de ene fijo. Entonces, fíjense la siguiente cosa. Para hablar de sesgo o de no sesgo, estamos hablando de un tamaño de muestra fijo. ¿Está bien? Entonces, cuando el sesgo existe, ¿está bien? El sesgo, obviamente, por endogeneidad, resulta que uno debería apelar al método de variables instrumentales para corregir el sesgo. Lo que dice este resultado es, ojo, que el sesgo no se va. No solo eso, sino que el sesgo que tiene el estimador de variables instrumentales tiende a parecerse al propio sesgo que uno intentaba corregir, o sea, del método de mismos cuadrados ordinarios, cuando la correlación entre los instrumentos y las variables que uno quiere instrumentar es baja. El problema de instrumentos débiles hace referencia a la floja correlación que puede haber en la práctica entre los instrumentos y lo que uno quiere instrumentar. ¿Está bien? A ese problema se lo llama problema de instrumentos débiles. En resumen, en criollo, cuando los instrumentos son débiles, el método de variables instrumentales no resuelve ningún problema. Deja el problema tal como lo encontró. ¿Ok? La pregunta es, bueno, pero no era que lo resolvía y por eso apelamos al método de variables instrumentales. Sí, en infinito. Por eso les dije, no me pierdan ni vista que esto es una discusión para el n fijo. ¿Está bien? Entonces, si están confundidos, lo que les está pasando era que me están confundiendo la propiedad de consistencia con la incesgadez. ¿Está bien? La propiedad de incesgadez no es una propiedad sintótica, la de consistencia sí. Entonces, acá estamos hablando de una típica situación de un método que es consistente pero que no es incesgado. ¿Está bien? Entonces, esto generó una horda de literatura acerca del problema de instrumentos débiles. Fíjense que si los instrumentos son débiles o no, es chequeable empíricamente. ¿Por qué? Porque yo observo z y observo x, entonces computar la correlación entre z y x es perfectamente posible. Consejo, le va a pasar a la práctica, cuando tomen el curso de Martín, lo van a ver hasta el hartazgo, nunca, bajo ninguna circunstancia, reporten resultados de variables instrumentales para instrumentos débiles. O sin chequear que los instrumentos no sean débiles. Es súper simple, si esto es cuestión de que alguna correlación. Los otros dos resultados son los siguientes, que son bastante espantosos. Si la correlación entre los instrumentos y las variables endógenas es baja, o sea, si los instrumentos son débiles, una pequeña correlación entre los instrumentos y el error puede generar una gran inconsistencia. ¿Qué significa eso? Acuérdense que para que el instrumento sea válido, la correlación entre el instrumento y el error tiene que ser nula. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está diciendo? Es que, ojo que, bajo instrumentos débiles, una pequeña correlación entre los instrumentos y el término de error puede generar una enorme inconsistencia en el método de variables instrumentales. ¿Está bien? Y después hay un resultado que también confunde mucho, pero ya les voy a decir por qué confunde mucho. Es que, primero, en muestras grandes, en muestras grandes, o sea, sintóticamente, cuanto más instrumentos, mejor. Y acá les voy a preguntar el por qué de sus vidas. ¿Está bien? O sea, quiero que piensen muy bien, muy bien, por qué más instrumentos es mejor. No me den una respuesta intuitiva. O sea, que la intuición los ayude. ¿Está bien? Lo que necesito es una respuesta medianamente formal y precisa de por qué más instrumentos es mejor. Si quieren una pista es, piensen en por qué el método de mínimos cuadrados en dos etapas es óptimo. Y si quieren otra pista, piensen, no, no les voy a dar otra pista. ¿Qué tanto? Con eso ya me parece que tienen para entretenerse y para discutir. Insisto, cuando nos veamos sincrónicamente, de acá a una semana, charlamos todo lo que quieran. ¿Está bien? Pero piénsenlo, porque si no, el único que aprende soy yo. Ok, entonces la recomendación asintótica es que más instrumentos es mejor. Pero resulta que para muestras chicas, cuando la cantidad de instrumentos es muy grande, tiende a sesgar al método de barreras instrumentales en la dirección del método de mínimos cuadrados ordinarios. Formalmente es complicado, pero ¿qué es lo que está pasando intuitivamente? Bueno, que cuando yo meto más instrumentos en la primera etapa, el R cuadrado en la primera etapa, no puedo ir para abajo. Acuérdense que el R cuadrado es no decreciente en la cantidad de barreras explicativas. Peor aún, si yo empiezo a aumentar la cantidad de instrumentos al azar, ¿está bien? Bien, resulta que eventualmente el R cuadrado de la primera etapa va a ser 1, de modo que la mejor predicción de cualquier X en base a los instrumentos es ella misma, ¿está bien? Pero si yo termino realizando Y en X, termino rearmando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la intuición de por qué en general más instrumentos lo que hace es sesgar al método de barreras instrumentales en la dirección de mínimos cuadrados ordinarios. De vuelta, esto hay que pensarlo, ¿está bien? Los formalismos detrás de todo esto son bastante complejos, así que por eso elegí contárselos de forma un poco más intuitiva, ¿está bien? El libro de Hansen es bellísimo para estas cosas, pasa que es muy largo, ¿está bien? Bueno, hay un test de Haumann, de la misma manera que hay un test de Haumann para datos en paneles, y es un test, entre comillas, de endogeneidad. O sea, la dinámica, la intuición es virtualmente idéntica que en el caso en que lo vimos para datos en paneles. Fíjense la siguiente cosa, bajo la hipótesis nula de no endogeneidad, resulta que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente y eficiente. Pregunta para que se lleven para el lugar, ¿por qué es eficiente? Como acá no tengo paciencia, se las digo, por el teorema que os marcó, ya lo vimos esto, ¿está bien? Pero en definitiva, me gustaría que lo piensen un poquito. O sea que bajo exogeneidad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es, además de consistente, eficiente por el teorema que os marcó, ¿está bien? Pero bajo la hipótesis alternativa, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente, ¿está bien? Pero es inconsistente, ¿está bien? Mientras que el estimador de variables instrumentales, bajo validez de los instrumentos, es siempre consistente, tanto bajo la hipótesis nula como bajo la hipótesis alternativa. Entonces, fíjense lo que estamos comparando. Lo estamos comparando a un estimador que es siempre consistente, ¿está bien? Le hace el de variables instrumentales, con uno que lo es solo bajo la hipótesis nula, pero que bajo la hipótesis nula es además eficiente, ¿está bien? Como el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Entonces, fíjense que la estructura del T de Haumann, la estructura del T de Haumann, es idéntica a la que vimos cuando hablamos de datos en paneles. O sea, fíjense que lo que está haciendo es tomar la diferencia entre la estimación por mínimos cuadrados ordinarios y la estimación por variables instrumentales, elevarla al cuadrado y normarla por esto, ¿está bien? Le dejo a ustedes pensando por qué les parece que bajo la hipótesis nula esta matriz es positiva. Ya se lo dije, pero quiero que lo piensen, quiero que lo piensen, ¿está bien? Entonces, lo que se puede demostrar es que bajo la hipótesis nula este estadístico tiene la distribución chi cuadrado con cada grado de libertad. ¿Qué significa esto? Bajo la hipótesis nula estamos esperando que H sea bastante parecido a cero porque estos dos están convergiendo al mismo lugar, ¿está bien? De modo que la resta está convergiendo a cero. Bajo la hipótesis alternativa, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios está yendo a cualquier parte, mientras que el estimador de variables instrumentales está yendo a la verdad. Entonces, asintóticamente discrepan, por eso es que asintóticamente, bajo la hipótesis alternativa, H tiende a ser muy grande. Entonces, la idea es rechazar la hipótesis de osogeneidad cuando el estadístico H es significativamente distinto de cero, ¿está bien? Insisto, los abusos que hay con respecto a la autoridad de Haumann son increíbles, ¿está bien? Así que hay que proceder con cautela. Esto que está acá, está en el libro de Bullrich. Es un caso particular que lo que hace es implementar el TED de Haumann coeficiente por coeficiente. Y les voy a pedir que salteemos el problema de solidentificación. Insisto, como andamos, tengo que ser cauto con el uso del tiempo, prefiero salteármelo esto. Acá, para hablar de esto, realmente habría que hablar de GMM. Calculo que en otro curso lo van a ver con bastante más detalle. ¿Está bien? Regalo de cumpleaños, regalo de cumpleaños. Digan gracias. Les dejo a ustedes la propiedad de consistencia, ¿está bien? Y ya que estamos, les dejo a ustedes la propiedad de normalidad sintótica. Insisto, van a ver qué aburrido y qué embolante que es esto. ¿Por qué? Porque está empezando a apagar que hayamos sido meticulosos con las pruebas de consistencia y normalidad sintótica del método de mínimos cuadrados ordinarios. Son idénticas, ¿está bien? Entonces, ya les pedí que hagan mínimos cuadrados ordinarios, les pedí que hagan barreras instrumentales, ahora les pido que hagan mínimos cuadrados en dos etapas. Insisto, es un lindo ejercicio, es un medio plomazo, pero les va a permitir jugar un poquito con los objetos. De vuelta, necesito puntillosidad. Ojo con los vectores, las pruebas son elemento por elemento, ojo con usarle grandes números sin verificar que se puede usar, ojo con no usar el artilugio de Cramer Wall. Necesito que saquen toda la ferretería y la usen, es un muy lindo ejercicio. Así que bueno. Bueno, eso agota todo lo que yo quería decir para variar los instrumentales. El próximo paso es hacer una linda implementación empírica. Vamos a hacer un caso real, que tiene que ver con un ejemplo que está en el libro de Bullrich, y ahí es donde me parece que van a aprender en serio cómo funcionan estas cosas. Bueno, nos vemos. Che, muchas gracias.